¡Suscríbete al canal! No los cambien a dólares las personas que están cambiando porque podría recuperarse el valor del bolívar y de hecho hemos visto que el dólar frontera, el dólar negro, como lo quieras llamar, algunos lo llaman el dólar guerra, está retrocediendo un 20%. Claro, el otro, el dólar oficial se ha devaluado un 200%, pero lo que se estaba buscando era precisamente eso, devaluar uno para que se encuentre en algún momento y liberar entonces ese dólar. Ahora tú puedes reivindicarte a ti mismo algunas de estas proyecciones que tú hiciste, las estás viendo, que están pasando. Al otro tuvimos un socio tuyo aquí de Econométrica, Enkel García, que nos hizo alusión a todo esto que está pasando y hablando bien de algunas de las cosas que se están haciendo. Quería hacer tu opinión, Enkel. Gracias, Pedro, por la invitación. Sin lugar a duda, el tipo de cambio del mercado paralelo subió descomunalmente, hasta el punto de que un salario mínimo en dólares que llegó a estar en 170 dólares para el mes de octubre de 2012, antes de las elecciones, llegó a estar a 15 dólares, o está en la actualidad en 15 dólares a la tasa del mercado paralelo, aproximadamente. Por supuesto, va a un ritmo, o fue a un ritmo, mejor dicho, mucho mayor al del salario, y eso hacía pensar a muchos que no tenía un sostén, es decir, que no tenía fundamentos, porque los salarios no pueden ir por la escalera de los decretos, y el tipo de cambio ir por el ascensor a toda velocidad del mercado negro, y que el consumo no se desplomase, el poder de compra del salario no se desplomase. Y va a llegar un momento, como en efecto ha llegado, en el contexto del cual la banca restringiría el crédito, ya voy a explicar por qué, pero además los hogares de la clase media se verían en la obligación de tener que vender posiciones en dólares, es decir, quienes antes eran demandantes de dólares, convertirse en oferentes de dólares para sobrevivir, para poder mantener su estatus de consumo, no para viajar al exterior, sino para comprar alimentos, medicinas y lo más básico. Es decir, el sector de la clase media de la economía, básicamente ya no le alcanza el salario, ya no le alcanzan los ingresos en bolívares, y ha tenido que vender posiciones en dólares para pagar la tarjeta de crédito, es decir, consumo viejo, pero también consumo actual. Y eso ha hecho que haya aparecido un oferente de última instancia en el mercado de divisas que ha bajado la cotización. Por otro lado, la banca, que sabe que se le presenta un riesgo de liquidez a futuro y un riesgo de morosidad, también entonces ha recortado el crédito. Cuando el año pasado prestaba 100, este año debería prestar aproximadamente unos 450, con una inflación de 350%, para prestar lo mismo. O sea, eso no se ve también a que han recogido la liquidez. Pero está prestando 200. Está prestando 200. Pero está recogiendo la liquidez el gobierno. Más que el gobierno está recogiendo la liquidez, la banca se ha dado cuenta que viene algo. O viene una unificación cambiaria, o viene una legalización, o viene alguna suerte de intervención en Simadi, y eso lo que significa es que el tipo de cambio promedio, el cual vende dólares el gobierno y recoge liquidez, va a subir. Entonces hay un riesgo de liquidez para la banca. Y el tipo de cambio promedio, el cual se fijan los precios de las mercancías, podría bajar, como en efecto ya viene bajando, y eso traería un riesgo de deflación, de morosidad, de complicación en el repago de las deudas. Si alguien se endeudó para comprar dólares o mercancía en marzo, a una tasa de cambio que llegó a su máximo, y ahorita está más abajo, o está a la mitad, o está al 30%, un 20% menos, y si sigue bajando, pues con mayor razón, entonces tendrá problemas con el repago del crédito. La banca está viendo un riesgo de liquidez y un riesgo de solvencia, por eso decide, mira, vamos a ponernos líquidos ahorita para asumir la situación que venga. ¿Cuál es? Unificación cambiaria, legalización, o alguna suerte de intervención en Simadi, es, desde el punto de vista de la banca, indiferente. La banca tiene que hacer lo que está haciendo, y lo viene haciendo bien, y en ese sentido, por supuesto, la presión ha sido a la baja en el tipo de cambio. ¿Y qué están viendo los inversionistas internacionales? Porque los bonos venezolanos se han disparado, y el riesgo país ha bajado, y claro, hay muchos swaps del bono 2016, que está a punto de vencer, 2017, el 2022, se están yendo al lado corto de la curva. ¿Cómo ves tú este mercado? ¿Qué es lo que ve el inversionista internacional? Bueno, habría, hay que ver qué está pensando en este instante la banca de inversión, hay muchas apuestas, Pedro, hay gente que está apostando, que puede haber default, hay gente que, es decir, impago de la deuda, hay gente que dice que no. ¿Pero esa gente por qué invierte si ve un riesgo de default? Bueno, hay gente que puede tener posiciones a largo plazo de los títulos, es decir, gente que dice, mira, puede ir a un default, la República o PDVSA, y después de un periodo de un año, que las cortes de ley activen cláusulas, se puedan recuperar los dineros, inclusive hacer dinero a largo plazo, eso es posible, hay gente que tiene dinero para eso. Han bajado el riesgo de default, porque los credit swap han bajado, lo que se llama credit swap es como se paga el riesgo. Han bajado porque se ha venido pagando la deuda últimamente, el gobierno ha venido dando default a, básicamente, viajeros, internautas, estudiantes, pensionados, jubilados, importadores del sector privado, importadores del Estado, ya ni siquiera hay dólares para la mafia, y los únicos dólares que hay... No hay dólares para la mafia. Ya no hay dólares para la mafia. El régimen cambiario ya... ¿Qué hablas tú? ¿A qué llamas tú mafia, Ángel? Mafia es quien consigue el dólar, por vecindad con el gobierno, consigue el dólar bien barato, y después vende las mercancías al dólar caro. Y entonces hace un diferencial y se hace multimillonario, no aportando al producto social, sino porque está vecino el gobierno, porque tiene un contacto con algún actor en el gobierno, en el Estado, que le permite acceder al dólar regalado, es decir, un dólar de 10 bolívares, de 10 bolívares aproximadamente, a pesar de que hay otros costos asociados, pero aproximadamente 10 bolívares, y después vende mercancías mucho más caras. Son bachakeros de dólares, dirías tú. Bachakeros de dólares, pero en gran escala, y eso, por supuesto, tiene su repercusión en términos de contrabando, de expoliación de diferenciales de cambio de precios, contrabando de alimentos, medicinas, combustibles, inclusive minerales, y, por supuesto, bachaqueo a nivel del mercado local. Hasta el punto de que, por ejemplo, un kilogramo de harina precocida de maíz termina comprándose más caro ya a tasa de mercado paralelo que lo que se compra en Colombia. Es decir, de nosotros, hace unos meses, contrabandear harina de maíz precocida hacia Colombia, estamos empezando a traer de Colombia hacia acá, porque a la tasa de cambio vigente y a los precios que están cobrando los bachakeros, ya resulta la importación o el contrabando de inyección, no de extracción, empieza a hacer negocio. Entonces, está cambiando la economía, porque si nosotros hemos tenido el problema del bachaquero, y el bachaqueo porque se consiguió productos muy baratos aquí para vender allá, contrabando de extracción, ahora los estamos trayendo, contrabando de inyección, eso nos puede cambiar y ayudar la economía y tener muchos más productos en los anacheles. Sí, y eso al final lo que está apuntando es un proceso de unificación cambiaria. El país está metido en una crisis alimentaria, una crisis sanitaria. La única forma de resolver esa crisis es con la unificación cambiaria. Aquí pueden intervenir DICOM, aquí pueden legalizar la tasa del mercado paralelo, de hecho podríamos hablar al respecto, porque entiendo que algo de información se tiene acerca de eso, pero en todo caso, lo único que va a resolver el problema es la desaparición de los diferenciales de cambio de precios, y eso implica levantar el control de cambio, el control de precios, derogación de la ley orgánica de precios justos, derogación de la ley contra los ilícitos cambiarios. Del resto, habrá escasez, habrá anarquía, habrá caos, porque el sistema de mercado no estará funcionando y al no funcionar el sistema de mercado, no funcionará el sistema de pagos. Y pagos significa etimológicamente pacificación. Yo no sé si has oído al ministro Miguel Pérez Abad, pero creo que él está tratando de hacer esto, de llevar a la conversión cambiaria, a tener un dólar único. Estaba esperando que se evaluara y que se encontrara en algún punto el dólar frontera con el dólar, como lo llaman, el dólar guerra, o con el dólar también el DICOM. ¿Tú crees que es posible, factible, entonces tener un dólar libre de mercado? Por supuesto que es factible y es sumamente sencillo bajar la cotización. ¿Cómo se podría bajar esa cotización? Bueno, operadores del Estado pueden hacer alguna suerte de oferta en el mercado de divisas, que eso llegue al mercado paralelo y la cotización bajaría inmediatamente, Pedro, por lo siguiente. La cotización hasta ahora ha bajado por la clase media, vendiendo joyas, es decir, oro, y dólares para sobrevivir. Pero si aquí se produce un pánico a nivel del sector empresarial, que se endeudó para acumular dólares caros, y la gente llega a esperar que el dólar va a la tasa DICOM, digamos 600 bolívares. Entonces, muchos que se endeudaron comprando el dólar por el doble van a tener que vender rápidamente para poder repagar a los bancos de la mejor forma posible. Entonces, se puede producir aquí, es sencillísimo producir una corrida hacia la baja, pero depende de que el Estado esté dispuesto a ofrecer, ofertar divisas en el DICOM o a través de algún otro mecanismo que contribuya a ese ajuste de portafolio. Y eso contribuiría, Pedro, a bajar los precios de los transables, es decir, de la mayoría de las mercancías, no de los servicios, sino de los bienes transables. Ángel García Bank, voy a requerir de tu capacidad de economista para que me ayudes a interpretar esto, porque tengo información. Es probable que salga, no la tengo corroborada, pero vamos a ver qué pasa el viernes, que ya por fin la resolución cambiará a 37, que la hemos visto, pero que la van a permitir, que significa que van a, valga la redundancia, permitir la libre importación de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Bueno, tendría que tener el convenio en las manos para revisarlo. Pero a grandes rasgos, ¿qué significa tener? ¿Podemos vender, comprar, exportar, ganar dólares? Si es un convenio cambiario, tiene que ver con el régimen cambiario como tal, más que con la permisología de importaciones, con lo cual también podría tener que ver. Yo creo que todo apunta hacia un proceso en el contexto del cual se busca unificar las tasas de cambio, pero no unificar con el término de la RAE, de la Real Academia Española, no un solo tipo de cambio, sino seguiría manteniéndose el tipo de cambio de 10 y otro tipo de cambio más alto, pero haciendo converger un poco el del mercado negro. Vamos a ver si eso funciona. ¿Qué se puede hacer, Pedro? Es sumamente sencillo hacerlo. ¿Tú crees que puede hacer? ¿Qué hay disposición para hacerlo? Es otra disposición. ¿Podría desaparecer el dólar a 10 bolívares? Porque también se habla de la lista de los 50, que son 50 productos que van a estar directamente subsidiados y que me imagino que serán algunos alimentos y medicina. El dólar a 10 bolívares debe desaparecer. No hay forma de resolver el problema de caos, de anarquía, de falta de paz, de inseguridad, de bachaqueo, de contrabando, de extracción de alimentos, combustibles, medicinas, minerales, sin acabar con ese dólar, y unificar, usando el término de la Real Academia Española, es decir, en un solo tipo de cambio, uno solo, oficial, sin mercado negro, el sistema cambiario. Esa es la solución. La pregunta es, ¿se puede, se debe? Sí, ya los alimentos están a la tasa de unificación cambiaria. ¡Gracias!